Bueno, si pudieras, hipotéticamente, tratar de creerlo para hacerlo, podrías hacer esto. Creo que puedo nadar como una selena. Sí, yo también. Dame una letra, Stace. ¿Lo ves, Chelsea? Creerlo para hacerlo. Bueno, yo creo que puedo volar como un hada. ¡Oh, Kipper! Nada que diga hada mal. Hablando de Malibú, ¿vas a intentarlo? No, Malibú, un acertijo que tiene cabello estilizado y cuatro pezuñas. ¿Una cabra modelo? ¡Soy yo! Creí que era un unicornio mágico y esto fue lo que pasó. Ya entiendo, ya entiendo. Es como decía el acertijo, creamos nuestra realidad. Parece que alguien aprendió a creer. Lo hice. Lo creí para hacerlo. Y ahora, quiero creer que soy mágica como un unicornio también. Ya sean grandes o pequeños, los sueños empiezan en la imaginación. Es como dice el dicho, sé el cambio que quieres ver en el mundo. O el cambio que quieres ves en el mundo. ¿Eso significa que puedo ser lo que sea? Eso es bueno, Chels. Pero si puedo ser lo que sea, ¿cómo voy a elegir? Incluso ahora me cuesta trabajo elegir si ser muñeca o unicornio. Unicornio Chelsea, muñeca Chelsea. Unicornio Chelsea, muñeca Chelsea. ¡Wow! No hay que temerle a todas las posibilidades. Hay que celebrarla, ¿sí? Creo que la isla te oyó decir celebrar. Esta isla hace todo lo posible. ¡Esperen! ¡Eso es! Voy a hacerlo todo. No tengo que elegir ser nada. Sí puedo hacerlo todo. Me pregunto si pasará algo divertido. Chelsea, no tienen que esperar a que pase algo divertido. Puedes hacer algo divertido. Exactamente. Tú creas tu vida. No podemos esperar que la diversión aparezca de la... ¡Wow! ¡Esto es muy divertido! Hablé demasiado pronto. ¡Hola, chicas! ¡Hola, Extra! ¿Cómo está? ¡Hola, Extra! Acabamos de regresar de unas vacaciones en la Bahía de la Imaginación. ¡Miren! No quiero perder la calma, pero vamos ahora. ¡Oh! Espera, Chelsea. El show de moda de Ken es esta noche. Regresaremos a tiempo. ¿Qué pasó con hacer la diversión y no esperar a que llegue? Tiene un punto. ¡Vacaciones de ensueño, aquí vamos! ¡Sí! ¡Vacaciones de ensueño, aquí estamos! Gracias, ¿verdad? ¿Dónde está la tirolesa? ¿Dónde están los conciertos? ¿Dónde estamos? No puede ser Bahía de la Imaginación. Imaginaba más brillos. Imaginaba más flores. ¡Qué bonito! Imaginaba un cono de helado. Con una cereza arriba. ¡Oh, miren! Un acertijo. Bahía de la imaginación. ¡Ay, qué diversión! Imagina todo lo que hay bajo el sol. Recuerda que no es lo que ves, lo que te libera es lo que crees. Y como tú haces la realidad, mucho cuidado tendrás. Debe llamarse Bahía de la Imaginación porque aquí lo que imaginas se hace real. ¿Qué significa eso de mucho cuidado tendrás? Me imagino que después lo descubriremos. ¡Vamos a experimentar! Me imagino una fiesta brillante. Yo imagino relajación. ¿Una piscina de relajación de confeti? No se me hubiera ocurrido ni en sueños. O supongo que sí la soñamos. Me imagino... ¡Mariposas! ¡Yo también! Me encantaría practicar mis habilidades de decoración. ¿Así que? Me imagino un pastel. ¡Ay, azúcar! Literalmente azúcar, sin pastel. ¿Brooklyn? Voy a necesitar más betón. Algo de ayuda, por favor. Barbie, Barbie, tenían mucha razón. Crear nuestra diversión fue mejor que esperar por ella. Poder ver lo que imaginamos ha sido increíble. Cinco de cinco estrellas. ¡Espera, Malibú! Tengo una idea. Imaginamos lo que queremos ver. Pero, ¿qué tal imaginar lo que podemos ser? Lo que podemos ser. ¡Suscríbete al canal!